Por el año 1577 última, Alberto del Canto el puesto de la Santa Catarina que a los cinco años destina Carvajal para Pocetón Noviembre 20 en vigor, el noventa y seis corría Diego de Montemayor, Mercedo a Lucas García La hacienda que se fundó y fue Santa Catalina Porque un 20 de noviembre, el pueblo es su fundación De la ciudad su erección, la revolución se emprende Santa Catarina entiende su cívica devoción De ser un puesto de enlace a ser gran comunidad Cuatrocientos años le hace ser valle, villa y ciudad De guitarritas andar a la puerta tras su imagen Santa Catarina es tierra de minas y agricultura Industria de gran altura que al ciudadano hace entregar Empleos para que obtenga seguridad y cultura Porque un 20 de noviembre, el pueblo es su fundación De la ciudad su erección, la revolución se emprende Santa Catarina entiende su cívica devoción Gemas de tu propiedad son los talentos que tienes Fidel Ayala Jiménez, Lucas García y además Del profesor Juan Guzmán, José Luna ya la puede La mujer por su belleza, ocupa un lugar central Por ser reina del hogar y los valores que expresa En la adversidad, firmeza, el perdón y la humildad Porque un 20 de noviembre, el pueblo es su fundación De la ciudad su erección, la revolución se emprende Santa Catarina entiende su cívica devoción